Hola, hola, hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Presentamos un problema muy bonito de razonamiento inductivo. Nos dice, hallé el valor de la siguiente expresión. 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, hasta 39 por 40. Sobre 1 por 39, 2 por 38, 3 por 37, hasta 39 por 1. Podríamos de repente usar las series, pero se nos va a complicar. Usemos el razonamiento inductivo. ¿Cómo es eso, profesor? Bien fácil, mira. Mira lo que vamos a hacer. Esta es nuestra pizarra digital y decimos, al analizar la estructura que nos da, nos damos cuenta que en el numerador y en el denominador hay la misma cantidad de sumandos. Claro, mira, si tú lo asocias, van a ver exactamente 39 sumandos arriba y 39 sumandos abajo. Arriba está la secuencia 1 por 2, 2 por 3, hasta 39 por 40. Yo no puedo operar esta serie, tanto en el numerador como en el denominador, porque son demasiados términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la inducción. Voy a analizar tres casos con las mismas características, pero con menos sumandos. Ya no colocaré pues tantos, 39 demasiado. Coloquemos un sumando nada más. Luego coloquemos dos sumandos. Ya 1 por 2 más 2 por 3. Luego coloco tres sumandos. El 1 por 2, siguiendo la secuencia, 2 por 3 más 3 por 4. ¿Va acá? La dificultad seguramente a ustedes van a decir, profesor, ¿y qué pongo en el denominador? Fácil, mira. No sé si se dan cuenta que en el denominador tenemos los consecutivos 1, 2, 3 hasta el 39. El otro está al revés, 39, 38, 37 hasta la unidad. Y ahora mira, si te das cuenta, al tomar en parejas, son todas las parejas que suman 40, mira. ¿Y por qué 40? Porque acá llega hasta 40, 39 por 40. Ah, claro, profesor. Entonces, como acá llega hasta el 4, 3 por 4, yo debo colocar las parejas que suman 4. Si yo pongo el 1, 2, 3, para que haya 3 sumandos abajo. El otro tendría que ser ¿qué cosa, chicos? Claro, tendría que ser 3, 2 y 1. Si te das cuenta, son las parejas que suman 4 porque llega hasta 3 por 4. Ah, claro, profesor, ya está. Igual puede hacer con el denominador de la segunda expresión. Yo coloco acá el 1, el 2. ¿Y qué coloco acá? El 2 y el 1. Mira. Ah, ¿verdad, profesor? La misma serie, pero al revés. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Y acá qué coloco, profesor? Claro, como acá llega hasta el 1 por 2, ¿qué voy a colocar la pareja que suma 2? Solo puede ser 1 por 1. ¿Va acá? Perfecto. Ya encontré los tres casos particulares. Operemos y veamos qué pasa con los resultados. Arriba sale 2, abajo sale 1. 2 entre 1, 2. Acá arriba sale 8, ¿no? 2 más 6, 8 y abajo sale 4. 8 entre 4. O por Dios, 2. Si operas acá, 12 más 6 más 2 sale 20. Bajo sale 10. 20 entre 10 sale 2. ¿Qué ven mis ojos, hijo? Que no importa cuántos suman 2 ahí arriba y abajo. Pero si mantenemos las características del problema original, el resultado es constante. Por lo tanto, así llega hasta el 39 por 40, ¿cuál sería el resultado, chicos? Respuesta correcta. 2. Abejoven, la letra C.